Vamos a empezar la charla con el magíster Marco Nieto, es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, máster en Geofísica de la Universidad de Western Ontario, Canadá, en la Universidad Internacional de La Rioja, España. También está dentro de la Asociación de Geofísicos de Ontario, Canadá, y es una persona competente para exploración y estimación de oro y cobre de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Se ha dedicado su carrera a la exploración geológica y geofísica de minerales metálicos, hidrocarburos y agua subterránea en varios países de América, incluyendo Colombia, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú y Chile. Actualmente es vicepresidente de desarrollo de negocios de la empresa canadiense de geofísica Aerotransportada MPX Geofísica, ubicada en Ontario, Canadá. Entonces te doy la bienvenida Marco, él es de Colombia, entonces puedes proseguir a proyectar tu pantalla. Cristina, muchas gracias, muy amables a todos. ¿Ya se ve la presentación? Gracias, Cristina, muy amables. Para mí es un gusto, precisamente hoy vine con el traje de gala para acelerar este primer año de Minex Field. Las felicito, felicito por el desarrollo, por el trabajo que han hecho, y para mí es un honor ser invitado a este evento. Hoy vamos a hablar de geofísica aplicada a la prospección de depósitos metálicos con énfasis en Ecuador. Tengo el gusto de haber trabajado en casi todo el Ecuador y quiero comenzar esto precisamente como dijo Cristina, soy colombiano. Y pues ya había trabajado en la parte norte, había trabajado en el Sucumbíos, al norte de San Miguel, digo, al sur de San Miguel. Pero donde ya vine a trabajar y hacer exploración de depósitos metálicos fue a partir de 2017. Y en mi primer corte, o mi primer trabajo ya en campo, fue realizar una visita desde Quito hasta Francisco Arellana del Coca. Y algo que me llamó la atención, no más ver el mapa, fue encontrar este volcán que inclusive aparece en las cartas cartográficas del Instituto Geográfico Militar. Es decir, usted cuando toma la plancha de topografía nacional de la República del Ecuador, puede perfectamente determinar el cuerpo con solo verlo. Y es sobre la cuenca amazónica. Dije, esto hay que verlo precisamente en este recorrido de Baeza hacia el Coca. Pude ver en su esplendor el evento y dije, hombre, aquí estamos en un definitivamente, pues ya lo había visto en el recorrido de Quito hacia el sur. Pero aquí pude ver que el efecto de los volcanes hacia el lado oriental de la cordillera de los Andes era diferente. Es decir, ese cambio de la dirección de la cordillera de los Andes que entra justo en la parte sur con el cambio con la dorsal de Carnage. Está generando un cambio de direcciones, está permitiendo un ingreso de nuevos fluidos y fluidos que van mucho más lejos. No se quedan solo en la cordillera de los Andes, sino que sigue algo más allá, hacia el pedemonte de la cordillera, en la parte oriental. Y esta es una foto precisamente de 2017, atrás con el, este fue un trabajo en Macas, con Sangay. Es decir, el efecto hidrotermal aquí va a ser un tema que va a ser prioritario para entender los diferentes tipos de depósito que vamos a encontrar metálicos en Ecuador. Es decir, definitivamente el efecto de nuevos fluidos va a ser fundamental y de cómo los vamos a explorar. Precisamente aquí estamos viendo un helicóptero ecuatoriano con un sistema de magnetometría. Aquí en este punto, en este brazo al que le llamaremos Stinger está el magnetómetro y cómo poder realizar la identificación correspondiente. Esos depósitos hay que tenerla en cuenta. Entonces, lo que nos invita a Ecuador, desde ya su, solo arrancando desde su topografía y obviamente pasando a su geología, es que los eventos hidrotermales van a tener una fuerte respuesta y hay que entender las alteraciones y cómo afecta la roca caja que encontramos en las diferentes zonas. Bienvenidos a la exposición. Vamos a hablar de, aunque aparezcan cuatro temas, los vamos a resumir en tres. Entonces, a mí me gusta primero hablar de los temas de propiedades físicas. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo soy geólogo, pero cuando, como dice la experiencia, me encontré en la geofísica por el camino. Si nosotros no tenemos en cuenta qué son las propiedades físicas y después le hacemos un amarre al conocimiento geológico, a cuáles son los minerales que tenemos en diferentes asamblajes. De las alteraciones hidrotermales nos va a quedar muy complejo entender qué podemos utilizar en cada caso. Otro punto es saber dónde estamos ubicados. Por eso, me tomé la tarea de hacer un resumen de los depósitos metálicos que tiene Ecuador, precisamente sacado por instituciones geológicas. Y yo lo que hago es separarlos en tortas que ya lo vamos a ver para poder entender cuáles son los tipos de depósitos que son más contundentes y en dónde están ubicados. Entonces, ya con estas informaciones, ahora sí observemos cómo son los diferentes métodos geofísicos y vamos a ver qué se puede aplicar. Todos los casos que están aquí son casos probados, casos que son exitosos, casos de compañías que están aquí en Ecuador y compañías ecuatorianas también. Es decir, no les voy a traer, no quería traerles salvo, solo hay una imagen que tengo desde afuera por temas de, porque no pude tener la información disponible de otra manera, que es para un tema de contraste. De resto, todos los métodos que ustedes van a ver aquí son aplicaciones para depósitos que se encuentran en Ecuador. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en las propiedades físicas. Y las propiedades físicas es el primer diferenciador. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que los diferentes minerales tienen una diferente, pero no es la redundancia, la respuesta va a ser de diferente manera, lo que nos va a permitir diferenciarlos. Entonces, podemos tener, por ejemplo, la magnetita. La magnetita, por ejemplo, que está en un ensamblaje de una alteración potásica. Podemos observar cuál es la respuesta si nos vamos aquí por la corona de suciencia magnética con otros diferentes minerales. Pues aquí está el cobre, el oro nativo, tenemos sulfuros como la pirita, calcopirita, tenemos a un óxido como la pisplenda, ya vamos a hablar de ella. Tenemos silicatos como el cuarzo, la ortoclásica, también tenemos una silla, la vamos a necesitar, en este caso la calolinita. Entonces, vemos que si comparamos la magnetita con otros minerales, el efecto es bastante sorprendente como la respuesta de la magnetita con respecto a los demás. Ahora, si nos vamos para el tema de densidad, vemos que tanto el cobre nativo como el oro nativo tienen una gravedad específica de una densidad muchísimo mayor que sus vecinos. ¿Y por qué traje la pisplenda aquí a colación? Porque la pisplenda también es alta en una propiedad que sea en radioactividad. Tiene bastante emisión, o tiene una emisión bastante alta de esas partículas subatómicas. Al igual que tenemos, por ejemplo, la resistividad del parso y la ortoclásica, que es bastante alta. Pero también hay que pensarlo de la manera correcta, inversa, es decir, ¿qué es lo que tiene menos? ¿Qué es lo que hay menos? Aquí en este caso con la colinita mostramos que la respuesta de la resistividad es mucho menor, resistividad eléctrica, perdón, y cuando miramos la susceptibilidad es bastante baja. Aparte de esto, vemos que esos minerales que son formadores de roca tienen unas densidades muy similares que permiten ser diferenciadas. Otro punto es que, por ejemplo, la magnetita, a pesar de ser un elemento, un mineral metálico, tiene una resistividad bastante alta por debajo de los 150 grados centígrados. Entonces, a pesar de ser un metal, hay cosas que no son sinceramente obvias, sino que se dan de esta manera. En este caso, la resistividad eléctrica, es decir, el paso a la corriente, es bastante variable. Y algo que siempre les sugiero es que lo primero que tenemos que tener es poder ir al campo y tomar nuestros núcleos, tomar nuestras muestras y hacer las primeras pruebas dentro de las mismas rocas que tenemos. Los invito a ustedes en sus depósitos a hacer este tipo de estudios para precisamente poder determinar y clasificar cómo son las variaciones de diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, la densidad. Este es un tema que es delicado no solo en la geofísica, sino que después, cuando se haga la estimación de recursos, esos cambios de densidad van a ser claves a la hora de tener las estimaciones de los recursos. Por otro lado, se utiliza la magnética, como ven ustedes aquí en este ejercicio, en el depósito, en el BMS del domo, en las naves Bolívar. Aquí estoy precisamente determinando cuál es el efecto de su semperidad magnética en diferentes cuerpos. Después se hizo una prueba de identificar cuál era el paso de la corriente eléctrica en estos mismos núcleos. Entonces, ahí ya estamos determinando dos propiedades que van a estar asociadas a diferentes tipos de alteración. La cargabilidad eléctrica, tiempo de viaje en la energía sísmica, si estamos haciendo de pronto un trabajo de biotecnia para identificación de estabilidad de taludes. Hacemos biotecnia en nuestros núcleos, pues también sería importante tener respuestas en la roca y también en el suelo para saber, poder identificar esos cambios. También podemos identificarlo con la radiación o con la conductividad térmica, si es el caso. Ahora, ¿qué más afecta la característica de los minerales? También hay que tener en cuenta el ambiente tectónico. Hay que tener en cuenta en qué parte del sistema estamos, de mayor a menor temperatura, y esta variación que va a tener en cuenta en la configuración de los minerales que vamos a tener. Igualmente, ¿cuál es la diferencia, el efecto del EH y PH? Ejemplo, si hay un ingreso de aguas meteóricas, ¿cómo hay una reactivación o una creación de nuevos minerales a partir de este ingreso? Y controles geoquímicos y estructurales. Es decir, si tenemos una falla que tiene un contundente cambio de tipo de liturgías en ambos lados, pues lo podemos identificar y es útil a la hora de hacer nuestra exploración geofísica. Vamos a hablar de los depósitos metálicos en Ecuador y, por supuesto, estas imágenes no son mías. Lo que hice fue organizar la información que presentó el Instituto de Investigación Geológica y Energética en 2019, que me parece un excelente punto de partida. Esta es precisamente la presentación. Es una organización en QGIS. Y vemos que, en cuanto a depósitos metálicos, obviamente aquí vamos a eludir, no vamos a hablar de depósitos soluviales, vamos a hablar de depósitos que están in situ. Entonces, tenemos depósitos epitermales, mesotermales. Es decir, hay una gran cantidad de depósitos donde estamos viendo que los que están resaltando más son los depósitos epitermales y los depósitos pórfido y algunos burcánicos, algunos BMS, y ya quedan scans muy reducidos precisamente por la presencia de depósitos de carbonato de calcio en Ecuador o de pronto ortomagmáticos. Es decir, ya son muy, muy reducidas la cantidad de estos depósitos. Entonces, lo primero que quise hacer es, bueno, ¿cuáles son, no en cantidad, sino en tipo depósito, cuáles son los elementos que están mayor explotación o que tienen mayor interés? Ojo, ese es el estado del arte en este momento. Bueno, al menos en 2019. ¿Qué quiere decir? No significa que solo Ecuador sea cobre y oro y algo de plomo y níquel. No, es decir, esto es en este momento donde estamos concentrados en la República de Ecuador en la exploración. Es decir, esto es lo que está diciendo y tiene sentido porque en este momento tanto el oro como el cobre están en unos precios bastante interesantes en este momento. Ahora, si lo pasamos a cómo está en este momento con la información que tiene el Instituto de Investigación Geológica Energética nos está demostrando que son muchos más los depósitos que están en ese momento en prospección que los depósitos que ya están. Son muchos más los proyectos que ya están en la etapa de depósito a estar en la etapa de prospecto. Esto que puedo concluir que efectivamente es un país que en ese momento la exploración está en boga y queremos conocer más acerca del subsuelo. Ahora, cuando se parte la torta en cuanto a los tipos de depósitos que les he mostrado anteriormente podemos resumir a Ecuador en tres tipos de depósitos. Epitermales, porfidos y BMS en ese orden. Ya los otros, digamos que nos unimos todos, estamos hablando un 10%. Entonces, esos son los depósitos sobre todo que son de mayor interés en este momento para las empresas mineras. Por tal motivo, voy a comenzar con los depósitos de pórfido en el país y vemos que efectivamente hay un tren bastante fuerte en el norte, en Carchi, en Imbabura. Alguno aquí por los lados del Cotopaxi. Luego vienen los de Río Bamba. Aquí hay uno en Guayaquil. De esto vamos a hablar en un momento porque esta zona occidental precisamente que está cubierta por depósitos sedimentarios actuales debe ser una zona bien interesante para encontrar ciertos tipos de depósitos que están cubiertos y que la geofísica puede ser una respuesta bastante interesante. Luego vemos los que están asociados hacia el sur, hacia la cordillera del Cóndor y su extensión y los que están en Loja y saliendo hacia Loro y Machala que son los otros, el otro juego, digámoslo así. Entonces hay una fuerte tendencia. Tenemos, digamos, que el control estructural es bastante fuerte y los pórfidos que tenemos en Ecuador efectivamente son más de oro. Digo, ofrezco sus usas más de cobre. En este caso están cobre y oro, 62% y cobre y molestia en un 32% y hay un solo pórfido que está determinado como oro plata. Entonces, es decir, hay un foco bastante fuerte de la exploración de los pórfidos asociados a el cobre. Vamos a depósitos epitermales. Los paré por tres tipos de, pues los tres tipos que se identificaron. Hay algunos que están sin identificar. Vamos a obviarlos para esa explicación. Trabajamos con depósitos de alta sulfuración y de baja sulfuración y hay un par solo que son de media y el resto son depósitos. Ah, perdón, aquí está el depósito de intermedia y el resto son depósitos que están todavía por identificar. Esto es una invitación a las personas que están escuchando esta charla, precisamente, a hacer un foco sobre qué se puede hacer en Ecuador. O sea, otra manera de hacer la investigación. Vemos que es prácticamente de cada tres depósitos epitermales de Ecuador, uno está por ser identificado sobre en qué rigor está. Aquí vemos que se parte entre epidermales de alta sulfuración y de baja sulfuración. Vemos que está muy parejo. Habrá que ver estos 25 depósitos. Nacimientos, ¿cómo los podemos identificar? Y yo sí soy de la escuela, que hay que identificar la geofísica a partir de la geología que tenemos en el ambiente y saber qué tipo de depósitos deberíamos estar buscando. En otras palabras, primero, sí, hay que... Yo sé que la geofísica aerotransportada se aplica en las primeras etapas como para tener una reducción de un área regional a unos cuerpos más limitados. Pero definitivamente siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de depósitos que estaríamos esperando y en qué parte estamos. Es decir, las orientaciones de las fallas, cuáles son los trenes estructurales, qué cuerpos se han encontrado en los diferentes sitios. Por tanto, pues aquí hago el ejemplo de la empresa Orenia que efectivamente encuentra unos depósitos de cobre en sedimentos, alojados en sedimentos. Esta es otra invitación a no quedarnos solo con los tipos de depósitos que dijimos anteriormente, sino abrir nuestras mentes y encontrar nuevos tipos de depósitos en los sets que se encuentran en un país tan rico biológicamente como es el Ecuador. Entonces ya pasamos a la geofísica de minerales. La geofísica tiene que tener en cuenta bastantes determinaciones. Uno de ellos es un cambio químico. Si hay un cambio de oxidación o hay una disminución de pH, precisamente cómo es la interacción que ocurre con los minerales en ese tipo de fluido. No es lo mismo, pues como acabamos de hablar de los depósitos epitermales de alta sulfuración y baja sulfuración, sabemos que la configuración es distinta y eso también se va a ver a la hora de cómo va a ser la geofísica que vamos a identificar. La interacción entre los minerales pueden generar ciertos tipos de interacciones. La localización de los depósitos donde se encuentra un caos, el fallamiento y la generación de minerales secundarios y el efecto del mismo, además del ingreso de agua meteórica. Siempre pregúntense cuando va a ser una geofísica estos temas. Es uno, ¿tiene el problema de expresión geofísica? O sea, si podemos identificar algo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Aquí les pongo geometría o si hay una diferencia física del cuerpo con lo que hay alrededor. Si no la hay, habría que ver cuál es el método que la puedes identificar o si sinceramente no se puede identificar. Y el otro, si es una variación que es vertical o que es lateral en nuestro cuerpo. Otro tema, es la señal detectable. a veces queremos encontrar depósitos, por ejemplo, que tienen vetas de metro en una geofísica regional. Entonces, que tiene separaciones de líneas cada 400 metros. Aquí lo que hay que tener en cuenta son los sistemas, qué es lo que podemos determinar. Eso es clave. Y otro es si los resultados, pues, si son suficientemente clares para ser útiles. Hay algunos tipos de métodos que generan ambigüedades y pueden generar varias respuestas. Entonces, eso es otro tema que hay que tener en cuenta. Y suena chiste, pero, como leí hace poco en un tuit, suena chiste, pero es anécdota. Puede ser la adquisición, hay sitios donde definitivamente la adquisición terrestre no se puede realizar o también hay restricciones, por ejemplo, en tema de seguridad que no permite que se haga una adquisición geofísica. El proceso de la geofísica se puede resumir en tres pasos, la adquisición, el procesamiento y la interpretación. En la adquisición se planea y se adquiere, o sea, cómo se adquieren estos datos y hay que tener en cuenta relación costo-beneficio. En el procesamiento se obtienen estos datos, se procesan los datos, se hacen los diferentes pasos matemáticos o algoritmos y se pasan filtros y ya la interpretación es identificar esta información, cómo la puede relacionar con la geología existente. Tanto en la geología, en la geofísica terrestre como en la aérea, tenemos que tener en cuenta los equipos, los grupos de trabajo, la metodología de adquisición y la planeación que se va a realizar. Como vemos aquí también tanto. En este caso, este es un sondeo eléctrico vertical para detectar aguas subterráneas y aquí vemos precisamente a los dos operarios que puedo conseguir en el lugar. Mientras que la geofísica aerotransportada ya pone ciertos límites, pero en Ecuador contamos con pilotos y empresas de helicópteros que están en la capacidad de hacer este trabajo. El primer método que voy a explicar voy a pasar de manera de pronto rápida pero es para hacer la explicación es el uso de la resistividad eléctrica y hay dos métodos que son claves son la resistividad DC o de corriente directa y la inducción polarización inducida en el caso de la el paso o la resistencia a la corriente eléctrica pues entre eso se lee los los que estén más a la izquierda que son más menos resistivos es decir que conducen más fácil el paso de la energía mientras que del otro lado es los más resistivos es decir los que más dificultad le ponen aquí podemos ver precisamente una gama de cómo poder utilizar nuestra conductividad y aquí uno de los claves son las arcillas que a pesar de que están en la mitad por ejemplo una alteración argílica que es rica en arcillas va a tener un fuerte contraste por ejemplo si estamos trabajando con un en la caja con un granito cuarzo y fiel de espato que podemos ver tiene una resistividad mayor una forma de presentarlo puede ser como lo están viendo ustedes aquí por medio de perfiles eléctricos que pueden generar una imagen y la inversión nos puede estar identificando cómo deberían ser los cuerpos en profundidad otra manera de hacerlo es con la polarización inducida lo que se hace es que se aplica una corriente se suelta y ciertos minerales por ejemplo la pirita mantienen y las arcillas mantienen por cierto tiempo la corriente entonces este tiempo lo vamos a contemplar para identificar esta propiedad y se genera precisamente de dos maneras aquí vemos las partículas de arcillas porque al final las cargas negativas atraen estas cargas positivas y por otro lado pasa con los con la pirita es que va a servir de conductor entonces va a tener hacia un lado cargas negativas y otro lado cargas positivas que después va a soltar y se generan este tipo de eventos que eso es un depósito al norte de de Ecuador que precisamente permite identificar ciertas zonas que tienen mayor respuesta de de datos estructurales perdón de datos de polarización inducida otro ejemplo la magnetometría o la graimetría en el caso de la graimetría lo que se está buscando son estos cuerpos que tengan respuesta altamente magnética como puede ser la magnetita en el centro de un depósito perdón de una alteración potásica en un porfido y se identifica con este se puede realizar una adquisición aerotransportada con este tipo de equipos como podemos ver acá el equipo magnetómetro se ubica en esta posición para alejarlo lo más posible del helicóptero esta ubicación es del GPS para que las espas no le hagan sombrilla y poder tener datos en tiempo real podemos tener alrededor de 20 puntos por segundo puntos más o menos como a cada metro metro y medio o dos metros y aquí están los sensores para identificar la altura aquí vemos efectivamente que hay diferentes tipos este es una gráfica en donde podemos ver cómo es el efecto del magnetismo y vemos que por ejemplo las rocas signas a medida que la roca es más máfica va a tener una mayor utilidad claro tiene un mayor contenido de magnetita y de minerales metálicos con respecto a una roca félsica y así vemos pues precisamente cuál es la dirección de esos cuerpos magnéticos este es un ejemplo precisamente con arena otra vez en un proyecto que se voló en 2017 y se identificó en uno de los bordes en uno de estos cambios una zona que resultó precisamente coincidir coincidir no identificar una precisamente una brecha tectónica y tener un enriquecimiento que correspondió a cobre este es el mapa esos son datos de ecuador son datos satelitales con el satélite IMAG 2 uno como le dije yo es la inversión y la susceptibilidad y es bien llamativo dos altos magnéticos observen me llama mucho la atención esta zona de la costa que está cubierta por esos depósitos erodados de esos cuaternarios que están respondiendo a los depósitos erodados también estos porfios que encontramos al norte tienen una vuelta de respuesta magnética y lo mismo pasa hacia la parte sur la correa del cóndor está implicado a partir de las respuestas de susceptibilidad bien interesante y por supuesto esa parte donde están los volcanes la temperatura de Curia es mucho mayor la temperatura de Curia se cansa y por eso es que hay una desmagnetización en la parte central de Ecuador o lo puedo interpretar de esa manera pasemos a gravimetría en gravimetría tenemos otra respuesta observen otra vez hay una mayor densidad hacia la zona occidental esta información que están viendo ustedes es de Barabona y Tierra 2017 y tiene una respuesta mucho mayor hacia la zona occidental estos datos son datos de cubrimiento gravimétrico de Ecuador que los presenta el doctor Glaterol que une datos terrestres aéreos y satelitales y en el dato cuando se hace el trabajo gravimétrico esto que estamos viendo precisamente es a partir del satélite Grace nos muestra un efecto sobre la cordillera de los Andes o sea una mayor densidad pero observen nuevamente este control que en la costa es un control bien interesante y en la parte sur del país y cuando se hace la identificación de aire libre nuevamente es el control de la zona de mayor densidad que es hacia la cordillera de los Andes pero también la cordillera del Cóndor y este alto bien llamativo que se encuentra en la provincia del Guayas y Santa Clara nuevamente la respuesta en este caso con la anomalía Huguet hace un énfasis también hacia este alto magnético me llama mucho la atención este control que se da sobre el flanco occidental de la cordillera de los Andes este lo he repetido y al hacer una comparación entre los datos magnéticos y gravimétricos satelitales no encontré datos de un de un mapa magnético a nivel de todo Ecuador se encuentra esta respuesta que tenemos en la zona occidental del país la respuesta hacia la parte central recuerden que aquí están estos bajos precisamente por la respuesta de los volcanes y aquí hay un alto magnético que debo averiguar por qué se está dando alrededor del coca en radiometría esta es la única imagen que no tengo para respuestas para Ecuador y es la respuesta de la radiación que se puede separar en potasio uranio y torio y hay sesionado comparación de dos sitios en este caso de la respuesta radiométrica este es el mapa geológico de Nigeria y se ve una respuesta muy similar con la radiometría realizada otros métodos son los metros electromagnéticos aquí estamos buscando otra vez la respuesta de la conductividad en el subsuelo estos son dos ejemplos este es un ejemplo con magnetotelúrico terrestre y este es magnetotelúrico aérea con método que se conoce en Mobile MT que permite por medio del campo eléctrico y el campo magnético terrestre se pueden identificar en el subsuelo diferentes estructuras conductivas o no conductivas y su posición en la realidad entonces aquí en el caso del Mobile MT se utilizan varias frecuencias para poder tener una respuesta de diferencia de resistividad entre la roca caja y la zona mineralizada y la frecuencia podemos identificar cuál es la profundidad hasta dónde podría llegar a la red este es un ejemplo precisamente de la empresa Adventus Inc en unión con Salazar Resources que se hizo un modelamiento para un porfio perdón para un BMS y la identificación de cómo sería la respuesta conductiva y efectivamente pues en los sobrevuelos se identificó una zona de conductividad que después Ventus y Salazar hicieron las pruebas y se logró identificar un nuevo BMS que no había sido el de Aguasaca que no había sido identificado pues se había identificado con algunas respuestas de datos de sedimentos activos y pues aquí está la perforación aceptada entonces cuando moderamos anomalías lo que estamos buscando es precisamente encontrar qué es la anomalía magnética qué son los datos que son anómalos y cómo se pueden resolver recuerden siempre los datos que ustedes están viendo son respuesta de unos cuerpos que tienen las propiedades físicas y que generan esa señal entonces este lo que buscamos cuando hacemos la interpretación es que hay que integrar los datos geofísicos con nuestra información geológica y geofísica este es un ejemplo precisamente que se ve en que lo utilizó a organía y identifica pues con la magnetometría y los datos del model identifica zonas que son altamente conductivas alrededor de zonas que son altamente resistivas y aparte de eso con respuesta magnética alta y puede identificar de pronto zonas como vemos acá de posibles porfís entonces pasamos a las conclusiones uno es el uso de la de la geofísica en los depósitos minerales teniendo en cuenta los tipos de depósitos y sus controles estructurales tenemos preguntas y es recuerden que hay que tener el método o mejor ser de métodos más se aproxime a la orientación de la geología lo que está indicando junto con sus trenes estructurales para tener su dirección y a veces es mejor utilizar un par de métodos a la vez para tener más datos en este caso el ejemplo que hemos más explicado es el de magnetometría y espectrometría o radiometría yo les agradezco su tiempo muchas gracias quiero agradecer a la empresa mpx geophysics a las empresas a orania a las resources a las resources que me permitieron utilizar esos datos que he expuesto y a magnate field exploration and mining por su apoyo muchas gracias muchos éxitos